¡Viva la familia! El elenco de para todos, supo antes que tú, que te iban a proponer matrimonio. ¿Quién fue? Tú. ¡Sí! Y luego platicando cómo estuvo, un día antes, me habla mi comadre María José, bien nerviosa, y me dice, ¡Mana, mañana le voy a pedir matrimonio a la pelata! Y le voy a... ya le compré un anillo y un trío y no sé cuánta cosa. Entonces, todo un día completo, yo estoy así de... no, no, en la lengua, para no decirle, le propusieron matrimonio bien bonito. Una de las parejas más hermosas que yo conozco. Y... pues dos hermanos que me hayan en el camino. Sí, fíjate que sí. Dos hermanos y un sobrino. Nos encanta vivirnos, disfrutarnos, y nos disfrutamos mucho como pareja, creo que eso es lo más importante. A mí me gusta sembrar la plantita y a ella le encanta también hacerlo, entonces jugamos mucho a... A sorprenderte. A sorprendernos y a hacer cosas que nunca nos esperaríamos el uno del otro, y tú fuiste un cómplice maravilloso en nuestra ocasión. Gracias, gracias por compartirlo con nosotros, por compartir esa familia tan hermosa y hacerme sentir parte de ella. Mi maestra me dio un beso a la salida, porque hice los malitos parentitos, y me puso un carabato colorado, y me parece que le gusta mi solpito. ¿Has entrado a un baño de mujeres? Ahí, de cerca, nadie es normal. Hay intrigas, celos, confesiones, verdades, traiciones, todo. Siempre me involucran porque soy... diferente. ¿Viste? Mírate en el espejo. Nadie es lo que parece. Ven el aplauso para María José Suárez y Mauricio Barcelapa. ¡Ahí fue! ¡María José! ¡Gracias, bienvenida! ¡Más la persona! ¡Gracias! Su director de la escena. ¡Ay, sí que es el director! Sí, pero ¿sabes qué? Porque ella me pidió, de alguna manera, que estuviera también ahí en la sesión, cosa que agradeció la gente de la revista. Entonces, la foto de la portada, por ejemplo, fue idea mía. Ella no quería zafar... Digamos que él me encuerda. ...el brazo. Yo también, hacer una sesión fotográfica es actuar un poco y tienes que interpretar lo que estás haciendo y provocar a la gente. No, todo bien con todo mundo y creo que, insisto, cuando los ciclos se cierran hay que echar la página para atrás y abrir las nuevas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.